Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Zamora y en este vídeo te voy a enseñar la manera de hacer un enlace en HTML que llame directamente a un número de teléfono. Es decir, cuando el usuario le dé clic al enlace o al botón, va a llamar directamente al número de teléfono que le hayamos indicado. Esto es algo muy fácil de hacer, muy rápido y que os voy a explicar a continuación en el editor de código. Pero antes, acuérdate de darle un buen like al vídeo y suscribirte a este canal si te gusta este tipo de contenido. A mí me ayudas un montón y además es gratis. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy bien, ya estamos aquí delante de nuestro editor de código. Como de costumbre, vamos a utilizar Visual Studio Code, aunque vosotros podéis utilizar el editor que queráis. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos un index.html que es el archivo donde vamos a escribir todo el código. Y bueno, digo todo el código, pero realmente va a ser muy poquito para hacer un enlace en HTML que llame directamente a un teléfono. Muy bien, entonces vamos a ir rápido. Vamos a hacer la estructura HTML. Vamos a poner aquí en el body un pequeño título, por ejemplo, llamar por teléfono. Y ahora vamos a crear el enlace, ¿de acuerdo? Aquí en el enlace el primer atributo que nos aparece o el atributo que es el estándar es el href, que es la ruta del enlace. Para hacer un enlace que llame directamente a un número de teléfono, tan solo tenemos que poner el prefijo tel de teléfono y el número de teléfono. Vamos a poner un móvil cualquiera, espero que no sea el de nadie, me lo acabo de inventar, ¿de acuerdo? Aquí es recomendable poner el prefijo del país, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos en España, más 34. Si estuvieras en otro país, pues pondrías el prefijo de tu país, ¿vale? Y ahora, para finalizar, necesitamos poner un Anchor Text. Por ejemplo, vamos a poner llamar ahora, que es la parte del enlace que se va a ver. Y ahora, si nos vamos al navegador, nos vamos al navegador, partimos la pantalla en dos, hacemos así, patapim, y como podéis ver, tenemos el enlace, ¿de acuerdo? Muy simple, y si le damos, automáticamente nos sale ya para llamar por teléfono. A mí me sale esto porque estoy en ordenador. Si estuviéramos en un móvil o si tuviera una aplicación para poder llamar, llamaríamos automáticamente, ¿de acuerdo? Y así sería como haríamos un enlace en HTML para llamar por teléfono, ¿de acuerdo? Esto es especialmente útil cuando hacemos diseños responsive para móvil, donde el usuario puede contactarnos directamente, puede llamar, y también es muy útil para landing page o páginas de este tipo. Así que ya lo sabes, así es como se hace un enlace para llamar en HTML. Y recuerda, pues, darle un like al vídeo, suscribirte si te gusta este tipo de contenido, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.